Ay, la rosa, ay, la rosa Y cómo olvidar la noche, aquella noche triste Noche de luna llena, la noche en que te fuiste Solo el recuerdo queda, de aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón, mataste mi corazón A mí se vino la ilusión, fuiste cruel Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Que fue mi noche triste, lo sé muy bien Que fue mi noche triste, lo sé también Cuando con toda calma dijiste que Que ya no me querías, perdóname Aquella fue mi noche triste porque lloré Y otra más Y otra de las vidas que es Allá en Indianápolis Y la nueva era La nueva era Ay, la rosa Ay, la rosa Y esta es una más Pero pero, 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 pero me encanta el mucho Los espaposos del dinero Los espaposos del barrio ¡Ay, la bosa! ¡Ay, la bosa! ¡Cro, cro, cro! ¡Ju, cuy! ¡Y esto se va! ¡A mi carnalito! ¡Porque chico texta! ¡Y su sonido impactante! ¡Ya se va, era! ¡El no-yo! ¡El no-yo! Y cómo olvidar la noche, al pie de anoche triste, noche de luna llena, la noche que te fuiste, solo el recuerdo que da, ya que el amargo llantó, dime por qué te fuiste, si yo te amaba tanto, aquella noche sin razón, mataste mi corazón, ahí se murió la ilusión, fuiste cruel. Que fue mi noche triste, lo sé muy bien, que fue mi noche triste, lo sé también, cuando con toda calma dijiste que, que ya no me querías, perdóname, que fue mi noche triste, lo sé muy bien, que fue mi noche triste, lo sé también, cuando con toda calma dijiste que, que ya no me querías, perdóname, aquella fue, mi noche triste, porque lloré. Y esto es para que nos vayan y gocen, la reina sonidera, Che Hernández, a Yang Yong Yong, a Yang Yong, a Yang Yong, a Yang Yong Yong. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.